Bueno, ya estamos prácticamente listos para ver bailar a John Secada en la pista, pero antes les comento que tengo aquí a mi lado a Doña Victoria, ella es la señora madre de John Secada, a quien yo le doy la bienvenida, qué gusto que esté aquí. Dígame, ¿algún consejo para John antes de verlo en la pista? Mi hijo, te amo, tú sabes que te admiro, y yo sé que tú siempre has sido el primero en todo, así que lúcete, mi amor. Qué mejor consejo que decirle que lo ama, y así será, sin más demora, señores y señores, el señor John Secada intentará lucirse en música disco, bailará una de las canciones más populares de este género, That's the way I like it, en la pista. Mira quién baila, John Secada. That's the way, uh-huh, uh-huh, I like it, uh-huh, uh-huh. That's the way, uh-huh, uh-huh, I like it, uh-huh, uh-huh. That's the way, uh-huh, uh-huh, I like it, uh-huh, uh-huh. That's the way, uh-huh, uh-huh, I like it, uh-huh, uh-huh. When you take me, I bow my hand Tell me I'm, you're loving me And when you give me, all your love Do the best, we best you can Oh, that's the way, uh-huh, uh-huh I like it, uh-huh, uh-huh That's the way, uh-huh, uh-huh I like it, uh-huh, uh-huh That's the way, uh-huh, uh-huh I like it, uh-huh, uh-huh That's the way, uh-huh, uh-huh I like it, uh-huh, uh-huh And when I get to be in your arms When we're all, all alone And when you whisper sweet in my ear When you turn, you turn me on Oh, that's the way, uh-huh, uh-huh I like it, uh-huh, uh-huh That's the way, uh-huh, uh-huh I like it, uh-huh, uh-huh That's the way, uh-huh, uh-huh I like it, uh-huh, uh-huh That's the way, uh-huh, uh-huh I like it, uh-huh, uh-huh Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá 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 Alejandra Guzmán, gracias Bianca A mí se me hizo espectacular La verdad es que nada más cuando haces los slides Haz el slide all the way Ajá, ajá Y que no te vistan tanto Dile a tu mamá que Pedimos permiso señora por favor Que no lo vistan tanto con ese cuerpazo Fuera, fuera, fuera Fuera John Fuera, fuera, fuera Eso es todo Aquí el jurado lo que pida Muchísimas gracias Gracias a nuestro jurado Gracias John, de verdad